Me lo contó un pajarito, que le contó un pajarón, que le contaron, les cuento que una jardinera a prejuicio sembró. Doña Etiqueta es un hombre y a todo etiquetó, género, raza y años, color y tamaño con daño, regó. Hay que cerrar la canilla, cambiar las semillas, que brote la flor. Qué mejor que ser vos con tu voz, qué feliz al ser lo que sentís, que el prejuicio ha perdido el juicio, ya no más rechazo, tampoco excluís. Ser distinto no es mejor ni peor, todos somos un puente de amor. Anotarte este poroto, ponerte siempre en lugar del otro, anotalo y germinalo, a nadie nunca dejé de lado. Mucha violencia en el mundo, brota por no valorar, a quien es tu semejante que es muy importante amar y aceptar. Doña Etiqueta, tu odio, déjanos ya de regar, baja de las apariencias, sembran mis semillas para tolerar. Qué mejor que ser vos con tu voz, qué feliz al ser lo que sentís, que el prejuicio ha perdido el juicio, ya no más rechazo, tampoco excluís. Que el instinto no es mejor ni peor, todos somos un puente de amor. Anotarte este poroto, ponerte siempre en lugar del otro, anotalo y germinalo, a nadie nunca dejé de lado.